Y ahora estamos con los santos, esta parja viene de San Isidro y ellos están aquí, mirenlos acá, mirenlos acá, aquí están ellos, a ver quién va a hablar usted, dígame sus nombres. Ana. Ana y el caballero. Alexander. ¿Él es militar? No. Él está como mirando así, como al horizonte. ¿Cómo se conocieron ustedes, Ana? Nosotros nos conocimos, él fue a vender un celular a una amiga mía, ahí lo conocí. ¿Él fue a qué? A vender un celular a una amiga. ¿Él se lo había robado? No. No. No se había robado un celular, simplemente fue a vender un celular, tú no sabes y uno, tú no haces un celular. No, no, yo no trajo. Perdón, olvídate, tú tumbas eso, ñico. Yo no le pregunté si él se lo hubiera robado, porque yo no lo conocía. Ah, tú no preguntaste. No. ¿Y tú lo compraste? No, yo no lo compré. ¡Era mi alón! Ya me pregúntale al caballero, el celular. Vamos a sacar al ñico de la duda, porque él está complicado con eso del celular. Sí, sí, que yo me asusto con los celulares. No, él se lo ha robado, yo compro teléfono por internet y lo vendo aquí en República Dominicana. Ah, que tú compras, tú compras y vendes, eso es lo que tú haces. Exacto. A ver, tú, tú hubieras comenzado por ahí, hasta yo salgo de la duda. ¿Verdad, ñico? ¡Claro! ¿Cómo conociste tú entonces a Ana, ya que estoy contigo aquí? Yo fui a venderle un teléfono a una amiga de ella y ella se quedó con mi número, porque ella necesitaba que yo le compre una pantalla, un teléfono de ella. Ajá. ¿O lo rompió ahí la pantalla para conocerte? No, 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 ya estaba rota. Ya estaba rota, tú lo viste y lo analizaste. Sí, claro, ella me lo pasó, me dice, mira, el teléfono no funciona, la pantalla es rota, no sirve yo. Ok, ¿de eso hace cuánto más o menos? Eso hace un año y como seis meses más o menos. Y ustedes, cuando tú viste, la viste a ella, ¿qué tú viste más, la pantalla o a ella? A ella en verdad. Claro, mano. ¿Quién le pidió? Yo no daba, yo no sé. Le compré una foto a Ñeñeco ahorita. ¿A Ñeñeco? Eso iba para que la analice. ¡Ey, ey! Si me la anda, casi niente la pierde. ¿Qué es lo que va a perder? A la muchacha, a la muchacha y el celular. Pero tú dijiste que no tracaba ahorita. Bueno, pero yo no la llego a esa, está bien, está con, me la sé que es Ñeñeco, respeta, respeta a la dama. No, pero la verdad. ¿Tú ves? Hasta él lo dice, a ti no sé. Vamos a continuar. El caballero me dice entonces que conoció a la dama porque le fue a vender un celular a la amiga de ella. La amiga de ella. ¿Alguna relación que ustedes tenían o algo así? No, yo nunca la había visto a esa muchacha antes. Primera vez que la ve. Primera vez. ¿Y cómo fue entonces que se juntaron? No, eventualmente, ella me llamó, entonces ya yo no tenía, el teléfono de ella al final no sirvió. Había que venderle otro. No, el que, el teléfono de ella que le iba a comprar la pantalla. Ok. Y después ella me llamó para que yo le consiguiera otro teléfono porque ella tenía el teléfono a la mano. Yo tenía uno que no era el que ella buscaba, entonces la convencí y ella compró ese. Después yo bajé a llevárselo y en esa noche hablamos un rato. Luego ella se fue para su casa y yo me fui para la mía. Ok. Y un par de meses después nosotros volvimos a hablar y ella me dice, mira, yo ando con mami para que, ando buscando casa porque quiero mudarme del barrio donde vivo. Y digo, bien, entonces ¿qué tú necesitas? Ella me dice, no, para que tú vengas. Ella vivía en Almirante. Almirante. Sí. Bueno, ella vive en Almirante. Vive. O sea, nosotros vivimos en Almirante. Ambos. ¿Y por qué tú querías mudarte de por ahí? Quería mudarme cerca de la universidad. Me inscribí en el ITCC que está ahí en San Luis. Entonces estaba buscando casa por San Isidro para que me quede más cerca. ¿Tú estás estudiando aún? Actualmente no. Actualmente no. Dime la verdad, ¿ustedes cuando iban, cuando tú lo viste a él en el celular, ¿tú querías que se dañara más a menudo el celular? No, porque en ese momento yo no estaba pensando, o sea, que se me dañó el celular, entonces yo tengo que pagarlo. No, yo no estaba pensando eso. Yo, bueno. ¿Tú le arreglaste el celular gratis a ella? No, yo le digo, al contrario, yo le vendí una nota y se la vendí a precio, a consumidor final. Yo le di un precio normal. Un precio normal. Le diste. Le dio en la madre. En la madre no. ¿Y dónde? Una pregunta a ella, una pregunta a la dama. Dile, que el gatito que tú tenías corto ese día, Dine, ¿dónde está? No, no, no le contesté. Está en la p... ¿Le contesto, sí o no? Lo que tú quieras, Ani, yo soy tuyo. Este en la p... Ya me lo pongo a veces. Sí, que tú se lo ponía. Ella se lo ponía a veces. ¡Mmm, anda en una hot! ¡No, no, no! Vamos a respetar, vamos a respetar. Vamos a respetar que el caballero está aquí con nosotros. Ahora que ustedes ya están juntos, ¿ustedes se casaron o cómo fue que ustedes se conocieron? O sea, ¿qué los lleva a ustedes a estar viviendo juntos actualmente? No, mira, realmente, eso fue algo que nosotros no planeamos. Eso fue algo que pasó así. Y hasta ahora, aunque sabe, ha habido alta. Está ahí abajo, pero hasta ahora estamos juntos. Dame el detalle del primer beso, primer día. Se juntaron, fue, porque ya... Lo de los celulares está bien, eso sucede. Nos juntamos, pa, 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 y arregla. Pero después, ¿cómo fue que llegaron al punto del primer beso? Como te estaba diciendo ahorita, ella me llamó porque quería ir a ver casa a San Isidro. Entonces, yo la fui a buscar en el carro y tuvimos un par de vueltas por allá y todo eso. O sea, buscando la casa, pero todavía no había plan de nada. ¿Tú te has montado, te has montado tú? No, ese era el carro de mi mamá. Luego yo compré el mío, después de que yo estábamos juntos. Ah, que ya has robado. Tampoco. Nosotros fuimos a una heladería y hablamos un rato. Luego fuimos al cine. Al cine, helado, cine. Sí, exactamente. ¿Vieron la película en el cine? ¿La vieron entera? Claro, nosotros siempre vamos a ver películas, realmente. O sea, son otras cosas. ¿Películas? Pues vemos películas. ¿De verdad vieron la película entera? Sí. ¿Enteras? ¿Sin él tirabrazos ni nada? Ah, no, claro. Paraba las manos. ¿Te daba frío? Sí. ¿Tú le decías tengo frío o era él que te decía tú tienes frío? Tú tienes frío. ¿Era de verdad? Sí. Porque él tiene los brazos largos. Esa gente se ve que esos brazos largos abrazan muchísimo. Sí. ¿Tienen hijos? No. No, todavía. No, porque un año, un año que tienen juntos, ¿verdad? Exacto. ¿Se casaron o se juntaron? Nos juntamos y estamos como con el tiempo pensando si ya eventualmente nosotros se vamos por los papeles, tú sabes. Pero ella vivía con su mamá. ¿Qué dijo su mamá? No, ella siempre ha vivido eso, de antes de que ya la conocieron. Pero ella dijo que se quería mudar del barrio. Sí, ella se quería mudar del barrio. ¿Y vivía con su mamá? No, ella vivía todo el tiempo sola. ¿Pero qué dijo su mamá cuando vio que entonces ustedes se...? No, realmente la mamá estaba contenta porque, tú sabes, ella vio concho. ¿Quería salir de ella? No, nunca jamás. Al contrario. No, ella como que no viva con la mamá. O sea, la mamá es chévere. La mamá siempre estaba de acuerdo con la relación de nosotros. Bien, bien, excelente. ¿Y tú estás feliz con este caballero? Sí. Ok. Y sobre todo con los celulares que te salen gratis. Sí, por supuesto. Claro, porque ya él le resolví de una vez, ¿verdad que sí? Ya no hay problema de que se me dañó, de que está lo llamando. Claro, entonces aquí tenemos a los santos que van a concursar. Aquí en el Pasa Limones, caballero, se pone que miró con miradito, yeñeco. ¡Ey! ¡Ey! Eso lo que dice el corinternet, como sea. Se pone aquí, como que lo estamos revisando para la policía. Y usted va a pasar de tres limones y vamos a ver en pantalla, porque el tiempo corre cuando yo les diga la palabra bien. ¡Un, dos, bien! ¡Corre el tiempo! ¡Como comenzaron ellos! ¡Ahí están los santos! ¡Qué bien! Alexander y Ana, que vienen desde San Isidro, pasando limones cómodos, loco. Vinieron con miradito, con unos tenis rojos cada uno. Era que ese día estaban al dos por uno. Compramos un poloche y le daban dos tenis. Viene pasando el primer limón. Está ahí Alexander y Ana, Ana Fajá, bajando limones, que vinieron desde San Isidro. Ella está reclamándole ahí que... ¡Ey! ¡Ponlo en el cambuco! ¡Papiti! Va el primer limón. ¡Más rápido, más rápido, Ana, que yo confío en ti! Esa trenza que tú tienes son de mujer que tiene mucho tigeraje. No me venga ahora, dije que no, dije que uh, dije que ah. Viene subiendo el segundo limón. Y ahí está Alexander, el parao ahí, como todo un guanajo, esperando que ese limón pase rapidísimo. Me gusta su tatuaje, pero está bien, voy a ignorarlo. Bajamos el segundo limón. Viene, viene, eso, tapa tu daima, que eso es tuyo. Viene bajando, ahora viene el tercer limón. Son dos minutos que tienen como tiempo límite. Y esta pareja va haciendo un muy buen trabajo porque van bien rápido. Ese número que él tiene, el 75 ahí, seguro para que la gente lo juegue en el pecho. Alexander, Lizana y Ana desde San Isidro. Van a ver si logran tener un buen tiempo en este Pasa Limones en desafíos de pareja. Pasa el tercer limón y lo va a poner, lo va a poner, lo va a poner. Ahí viene, y tiempo. Ahí vemos entonces la repetición en pantalla. Qué bien, comenzaron ellos de inmediato. Son los santos, Alexander y Ana que pasaron desde San Isidro a pasar Limones uno por uno. Son tres limones que estaban pasando. Menos del limón donde pasó por ahí, pipo, pipo, se bajó ella con el tatuaje. Y después viene, lo tapa, viene el segundo limón. Fuapete, lo pone también. Y el tercer limón lo pone ella. Y lo hicieron, y nada más, y nada menos de... En un minuto y dieciséis segundos.